Un detenido en Barcelona con de 2.300 plantas de marihuana. Los mozos de escuadra han detenido este pasado miércoles, día 21, a un hombre en una masía de la población de Odena, Anoya, Barcelona, por cultivar 2,320 plantas de marihuana. En la masía también hallaron un arma de fuego municionada que estaba escondida en un armario. Según han informado este viernes los mozos, el detenido es un hombre de 45 años de edad y está acusado de un delito contra la salud pública, además de defraudación de fluido eléctrico y detenencia ilícita de armas. La investigación se inició el pasado mes de agosto, después de que la policía catalana tuviera conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en una masía de Odena. Durante la operación policial del pasado miércoles, los agentes encontraron 2.320 plantas en diferentes estados de crecimiento, 9 kilos de cogollos, 5 kilos de trinchado de marihuana y 2 piezas de hachís de 100 gramos. Además de una compleja instalación para el cultivo de droga. El detenido ha quedado en libertad con cargos tras pasar este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Igualada, Anoya, Barcelona. ¡Suscríbete al canal!